... Tercero estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz te viviste hasta el mundo. Cae el Señor al suelo, bajo el peso de la cruz, que es el peso de todos nuestros pecados. Los soldados me hacen levantarse y lleno de polvo, agotado, toma de nuevo la cruz. Jesús mío, tú me enseñas del cruce sobre el suelo, que no siempre podré caminar de pie y animoso. Un día u otro caeré cansado, me desanimaré, me sentiré sin fuerzas. Haz que entonces me acorde de ti y se va a tomar de nuevo mi cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No nos doy, no nos doy nuestro padre cada día. De todas las mis exigencias, contaré en nosotros, pero no a vosotros que nos ofenden. No nos dejes, se haré la tentación y ir a los de otro lado. Gracias.